En principio vinieron un grupo de jóvenes profesionales de la localidad, Rocío Cop, Gustavo Bier y Silvana Ortiz, jóvenes profesionales, productores de acá de la localidad, y nos plantearon o nos contaron un poquito cuál era su idea. En el marco de la pandemia, de que por ahí teníamos un poco limitado el aglomeramiento de personas, quisieron plantear una propuesta diferente, el filmate en casa. Es decir, un, llámese suerte de festival de cortos, que tenían que elaborar los participantes, tenía un tiempo determinado, en un plazo determinado, que bueno, después se extendió un poquito porque nos seguían llegando cortos. Y bueno, la idea era un poco que participen en familia, algo muy positivo para nosotros, desde nuestra dirección, que justamente es la juventud, la mujer y la familia. Entonces, por ahí planteaba la idea de la temática era libre, y bueno, de que usaran su creatividad y de que se filmaran en casa. La única condición, o por ahí lo determinante, era que la producción sea íntegramente en las casas de cada participante. Como positivo, nosotros resaltamos que en la elaboración de los cortos, que se pueden observar en las redes sociales, tanto en el Instagram como en Facebook de Filmate en Casa, se puede ver una producción familiar. Ayudaron desde hermanos, padres, madres, abuelos. Y bueno, las experiencias que nos contaron los chicos, los participantes, fueron positivas, porque, bueno, contaban anécdotas mientras se filmaban, cómo lo hicieron, cómo lo llevaron adelante, cómo tuvieron que desenvolverse con los recursos que tenían. Así que bueno, la municipalidad, por supuesto, que se prendió con esta idea, sobre todo el intendente, fue quien nos dio el visto bueno para que acompañemos a estos jóvenes profesionales. Y bueno, aparte de la difusión desde las redes sociales de la municipalidad y desde los chicos de la dirección también, lo que hicimos fue ayudarlos con la entrega de los premios, para mejor artista y mejor actor. Comentabas que la participación fue interesante por parte de la población en general. Sí, sí, porque en realidad, si bien a la idea la recepcionaron jóvenes en principio, la verdad que toda la familia trabajó en cada corto, se pueden observar porque todavía están en las redes sociales, están en la página del Filmate en Casa. Entonces, la verdad que para nosotros fue muy gratificante ver trabajar a toda la familia, divertirse a toda la familia en estos cortos. Además, descubrimos actores y actrices que, bueno, que no sabíamos que estaban. Así que la verdad que ojalá, ojalá que haya una segunda etapa, la cual, por supuesto, que vamos a acompañar desde la municipalidad. Victoria, ¿los premios ya fueron entregados a los correspondientes ganadores? Sí, sí, fueron entregados, fueron entregados. Ya se premió al mejor corto, se premió a la mejor actriz y al mejor actor. No, 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 no. No, no, no.